Este chido en la rulita así ¿Pero ahora qué? El de Litle que trae ganas Pues... Que lo haga Litle Tengo esto para mi gente, mazo Somos rap puro, rap sudo, número uno Haco crudo, subo por, final cansables IR, throw ever, no pierde, mo' better Pussy crap en barrio, reviéntalo Somos rap puro, rap sumo, número uno Haco crudo, subo por, final cansables IR, throw ever, no pierde, mo' better Pussy crap en barrio, reviéntalo Somos familia primero, antes que el dinero De cuan era money off a bitch Piches sobre cualquier tiradera Con disquera que quiera congelar Poderme precio, tenerme precio Cambiarme mi manera No me conoce pa' olvidar sobre mí Ni me interesa lo que tenga que decir sobre mí La perspectiva cambia Después de saber sobre mí Pregúntale a tu rapero Favorito por mí Es lo que somos No necesito tune para dar los tonos Ni necesito go for it pa' juquear mis coros El rap es nuestro viejo, acéptalo Y si alguien te dice lo contrario, tú Reviéntalo Muchos quieren hacer rap y van golpeándolo No saben lo que quieren Viven buscándolo Como tomateca de roja va a pisciárselo Se meten cois rebajados pa' bajárselo Somos rap puro, rap chulo Número uno Haco crudo Subo por rinalcanzables IR, throw ever, no pierde, mo' better Pussy crap en barrio Reviéntalo Somos rap puro, rap sumo Número uno Haco crudo Subo por rinalcanzables IR, throw ever, no pierde, mo' better Pussy crap en barrio Reviéntalo R, vámonos Vámonos Ducks and Ducks Maxo produce El maestro Alex Vámonos Sabino Sí Reviéntalo Dale Colo Yeah Ay, jodla chingada Está bien verga y el reviéntalo, gordo Está bien verga y el reviéntalo Está bien verga, gorda Tá bien verga y el reviéntalo Mira el reviéntalo encing E Los Ma